¡Veis que es muy raro! ¡Mariela está en rojo! ¡Ay, Mariela! ¡Está en rojo y parpadeando! ¡Fuera! ¡Oye, oye, Mariela! ¡Mariela! ¡Fuera! 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 ¡No, no, no! ¡Para! ¡Para! ¡Fuera! ¡Ángel! Bueno, muy buenos días, familias. Un día más. Hoy os voy a... ¿Qué ha sido eso? ¿El cuarto de Mariela? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y que sí cuando vino, Lilo, dije yo... ¡Ah! ¡Eh, Mariela! ¿Qué le está pasando? Parece que está... Está gritando, ¿no? O riéndose. Yo quería que estaba dormido todavía. ¡Shh! ¡Shh! Está ahí. Está, está ahí, pero parece que está dormida. Sí, sí. Cuando vino, Lilo, dije yo... ¡Pero quién eres tú! Y tú, entonces, ya me la presentaste y todo eso y me encantó Lilo. Y bueno, Ángel también me gustó un montonazo. Así que espero que me enseñe más... Más familia tuya. Y bueno... Oye, está hablando con Stitch como si fuera... Como si fuera ella. Como si fuera... A ver qué dice, a ver qué dice. A ver tu familia. O, no sé, a ver nuestra familia. O, no sé, qué podemos hacer. ¡No me digas que no! ¡Oye, Stitch! ¿Me tienes que decir sí? ¡Sí! Sí, porque si no, entonces, ¡pum!, ¿eh? ¡Pum!, así te pórtate bien. ¿Qué le está pasando, Mariela? Mariela, ¿se...? ¡Pórtate bien! Se está comportando de una forma muy diferente, muy rara. ¡Mariela! ¡Pórtate bien! ¡Oye, oye, oye! ¡Aquí llamo a tu familia! ¡Ay, Mariela, Mariela! ¡De verdad! ¡En serio! ¡Estich! ¡Oye, oye, oye! ¡No! ¡No! ¡Mariela, Mariela, Mariela! ¡Que llamo a tu familia! ¡Oye, oye! ¿Quién eres? ¿Yo? ¿Oye? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Quién eres tú? ¿Cómo? ¡Vente de aquí! ¡Este es mi cuarto! ¡Vente! ¡Vente! ¡Mariela! ¡Mariela, que es su papá! ¡Vente! ¡Oh! ¿Qué le ha pasado a Mariela? ¡Miriela era este! ¡Este! Escucha, escucha... ¡Este! 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 ¿Qué le ha pasado muchas cosas? ¿Quién era ese, el Tich? ¿Quién era ese, estás diciendo? Que le ha entrado a mi cuarto... ¡No me ha conocido! ¡Este puede entrar a mi cuarto! ¿El Tich? ¿Nadie puede entrar a su cuarto? ¿El Tich? Así que hay que prepararse Corre, vamos a coger cosas Eh, ¿qué podemos coger? Un libro Un libro y cuando venga Pum, pum, pum Y esto soy yo Se están preparando para no dejarme entrar ¿Pero esto cómo va a ser? Si yo soy su padre, si está en mi casa ¿Qué le está pasando a Mariela? Estoy muy preocupado Mamá, escucha Pum, pum, pum Quien abra nuestro cuarto se enterará Aquí son nosotros los que mandamos este cuarto Así que quien entre se va a enterar y se va a dar una buena ¿A que sí? Así que hay que prepararse Dice que se está preparando para que entre en su cuarto Pero Que esto está muy raro Tengo que entrar, tengo que entrar A ver, a ver Hay que prepararse porque cuando entre Alguien se... Oye, recordar Darme fuerza Reventar este vídeo al ahí Ahora mismo que voy a entrar ahora mismo Tengo que hablar con Mariela Le está pasando algo muy raro Está hablando con Stitch Como si fuera un muñeco en la vida real Es muy raro Parece que está Como poseída por el muñeco Mariela nunca se ha comportado así Es una niña espectacular La verdad Dice ese hombre Que hay que pegarle a todo el mundo Que hay que pegarle Que hay que pegarle a todo el mundo ¿Ha dicho? Esto lo puedo consentir yo Cuidado Que quiero que viene alguien A ver Mariela Escúchame Escúchame Para, para, para No, no, no Para, para Escúchame Escúchame ¿Qué está pasando? Escúchame Escúchame Espérate Pero, escúchame Vamos a decirle que se vaya A repetir el libro Escúchame Escúchame un momento, por favor Escúchame Escúchame ¿Vale? ¿Me escuchas? ¿O no? Venga Habla Escúchame Tú eres Mariela No ¿Cómo que no? Yo no soy Mariela ¿Quién es Mariela? A ver Aquí estamos hablando ¿Pero quién es Mariela? A ver Escúchame Me está gastando una broma Mariela Escúchame ¿Quién es Mariela? Otra vez que yo me llamo Ángel Yo me llamo Ángel Ángel Pero, a ver Escúchame Mariela Eh, 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 eh Mariela, escúchame Fuera 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 Mira, una cosa Fuera Mira, una cosa Una cosa Escúchame Una cosa Mira Es muy sencillo Mira el letrero que pone ahí atrás ¿Qué pone ahí atrás? Mira Mira ¿Qué nombre pone ahí atrás? Mira ¿Ángel? No ¿Cómo? ¿Quién no lo está viendo? Pone Ángel Mira Pero, escúchame ¿Y todavía tienes la ropa sin recoger? Te he dicho antes que la recogieras Déjame ver Mi mamá ha dicho a mí que recogiera la ropa Si aquí vivimos así Pero, madre Es muy normal, eh Escúchame Eh, eh Una cosa Espera, un momento Voy a abrir aquí Voy a abrir aquí porque esto A ver ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Es una persiana Mariela ¿Qué persiana? Vamos a ver Voy a encender la luz Escúchame ¿Qué es eso? La luz ¿Qué es eso? ¿Me puede escuchar o no? ¿Qué es eso? Ese hombre está un poco loco ¿Qué yo estoy loco? Está diciendo ¿Me puede? No nos vamos a echar cuenta Hay que seguir hablando de lo nuestro Pero sin que como toque esta cama Se van a esperar, eh? Así que ese hombre ahora mismo no nos está escuchando Así que nosotros vamos aquí a... ¿Qué le está pasando a mi hija? ¿Qué le está pasando? Está como poseída totalmente Pero no para de hablar sola Esto es muy fuerte lo que me está pasando aquí Creo que me está gastando una broma, eh Por favor Si crees que es una broma esto que me está gastando Mariela Deja en comentarios si es broma o no Porque yo creo que me está gastando una broma, eh No puede ser, tengo que entrar otra vez ahí, eh A ver, Mariela, escúchame ya ¡Ay, está genial! ¡Está bien, está bien, está mal! ¡Guau! Oye, 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 oye Mariela, Mariela, pero escúchame, Mariela ¡Ay! ¿Qué bien le estamos pasando? Todo así me gusta Así está perfecta Así está perfecta ¡Bien! Está perfecta Oye, no se puede saltar la cama ¡Está perfecta! ¡Está perfecta! ¡Guau! Pero escúchame, escúchame Oye, relájate un poco Escúchame, ¿me puede escuchar? ¿Me puede escuchar o no? ¿Qué me está gastando? ¿Una broma Mariela o qué? Otra vez con Mariela Que me llamo Ángel Pero si tú tienes ahí un libro escrito ¿Vale? Que pone Mariela Y yo, conmigo Que soy tu padre No, pone Ángel ¿Cómo que Ángel? ¿Quién es Ángel? Aquí pone Ángel Mira, ahí pone Ángel Ahí pone Ángel Es la novia de Snitch Ahí pone Ángel ¿Cómo que Ángel? Pero Ángel, mira Esto soy yo Escúchame, recoge ahora mismo Todo tu cuarto Mariela, no me hagas enfadarme ya ¿Qué te dices? Oye Fuera Mariela, ¿me puedes escuchar? Oye, Stitch Me está dando mucho miedo Ayuda ¿Cómo que miedo? Fuera Fuera Pero Mariela, escúchame Fuera, fuera Mira, detrás Pone tu nombre Fuera, fuera Te lo has tirado todo Mariela Le has puesto todo ¿Qué te está pasando Mariela? Tú no te comportas así Bueno, no me hagas cuenta Porque ese hombre Dice Mariela ¿Quién es Mariela? ¿Cómo que no le he hecho cuenta? Ángel 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 Mariela, ¿me puedes escuchar o no? Está como Está como si estuviera en otro mundo Fuera No me está escuchando Fuera Oye Oye Fuera Oye, oye Mariela, Mariela Fuera Oye, pero Fuera Ay, este es Mira, mucho miedo Ay, que se me ha caído una letra Mira, no me hagas ponerme Escúchame, no me hagas ponerme serio ya ¿Vale? ¿Me puedes escuchar o no? Me da mucho miedo este hombre Este hombre está poseído Pero, ¿cómo que está poseído? Si soy tu padre Me traje la gloria Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Es más, se está comportando De una forma totalmente Inusual Ella nunca actúa así No sé Ya casi ha tirado toda la ropa Por todos lados Tengo que entrar, ¿eh? Tengo que volver a hablar con ella No sé qué ha pasado De verdad, no sé qué le ha pasado Tengo que entrar A hablar con ella ¿Qué le está sucediendo a Mariela? Es muy raro, ¿eh? Mira, está todo tirado Es que lo tiene todo tirado por el suelo Hay que mirar A ver, a ver qué está pasando Y fíjalo, es que le ha tirado todo Lo ha tirado todo completamente por ahí ¿Dónde se ha metido? No sé dónde está A ver, ¿dónde está? Pues sí ¿Dónde se ha podido meter? Se habrá escondido aquí debajo No, aquí abajo no está No, aquí abajo no está Ah, que está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí La estoy viendo Está ahí Mariela ¿Qué ha pasado, papá? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces ahí? ¿Y toda esta ropa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado ahí la ropa? ¿Y tú qué ha pasado ahí detrás, Mariela? Vamos a ver, escúchame ¿Yo he estado aquí? ¿Cómo que has estado ahí? Tú has tirado todo el cuarto así, Mariela ¿Yo? ¿Perdona? ¿Cómo que perdona? La manta así Esto así Yo me dejo ¡Lulita! ¡Lulita! ¡Lulita la has tirado! ¿Qué dices? Vamos a ver, Mariela, escúchame Papá ¿Estás en un sueño? ¿Cómo que en un sueño? Lo tengo todo grabado aquí Que me he sorprendido La verdad No esperaba esto de ti ¿Qué te ha pasado? Mira, mira, Stish ¿Qué le está pasando a Stish? Está parpadeando ¿No sé? Apaga la luz de al lado A ver que lo veamos Apaga la luz Pero, escúchame, a ver Mira, mira, mira Oye, oye, oye Stish Mariela, Mariela, Mariela Espérate, espérate No lo toques, no lo toques ¿Qué ha pasado? Mira, mira, mira A ti le pasa algo Oye Esto está... Oh, mira, mira, mira ¿Veis? ¿Qué le pasa? ¿Veis? ¿Veis? Que es muy raro Está en rojo A mí, Mariela Está en rojo y parpadeando Vamos a apagarlo A ver si puedo No, 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 pero escúchame Escúchame, escúchame No lo toques, Mariela Es que ha pasado algo Mariela, por favor Escúchame ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Que, escúchame Ha pasado algo muy extraño, Mariela ¿Me puedes atender? Enciende la luz, gracias Ha pasado algo muy extraño Yo he entrado en el cuarto Lo tengo aquí grabado Te lo voy a enseñar ahora Yo he entrado en el cuarto Y tú te has puesto a chillarme Y a comportarte como si Y no me dejabas aquí sentarme Estoy un poco asustado ahora mismo, Mariela ¿Qué te ha pasado? No habrá sido una broma tuya ¿Me has hecho una broma? ¿O te ha pasado de verdad, Mariela? No me ha pasado nada ¿Cómo? A mí no me ha pasado nada Yo estaba ahí Pero, escúchame ¿Qué? Pero algo está pasando, sis ¿Quién ha estado aquí? ¿Un demonio? ¿Alguien que ha venido a robar? Pero, Mariela, escúchame Te voy a poner el vídeo Para que tú lo veas Pero, ¿qué edas tú? ¿Yo? Sí, tú Uy, yo no sé qué te ha pasado, Mariela ¿Tiene ira? Esto es una broma tuya, ¿no? No Esto es una broma tuya, Mariela No Yo he estado Te estás gastando una broma Es que esto no es normal, ¿no? No Pero fíjate cómo tienes el cuarto, Mariela Pero es que yo no la escucho así ¿Cómo que tú no la has puesto? Chicos, estás negándome Lo habéis visto todo desde aquí No, menos mal que lo tengo todo grabado Lo vas a ver, Mariela Papá ¿Qué? Pero si yo acabo de entrar aquí Yo estaba ahí Y no había pasado nada Yo estaba aquí Aquí, tan normal Así Por Stitch No sé Bueno, vamos a recoger tu cuarto, Mariela Hablamos tranquilamente, ¿eh? Porque esto, la verdad Que ya se está poniendo un poco Me está preocupando un poco, ¿eh? Pero sí, yo no he hecho nada Sí, pero es que Stitch Stitch no estaba así Stitch nunca ha parpadeado así, Mariela Y está parpadeando ahora mismo, ¿eh? No pasa nada Que se habrá ido un poco Tendrá las pilas mal Ya está No pasa nada Vale, Mariela, escúchame Es que No le desgolpes, Mariela Pero Bueno Bueno, es Stitch Lo que decíamos Pero escúchame Mariela Bueno ¿Te habías convertido, Mariela? Mariela ¿Quién es Mariela? ¿Otra vez? No sé Bueno Seguimos Otra vez, Mariela Pero escúchame Apaga la luz Apaga la luz Apaga la luz ¿Quién andamos aquí, madre? ¿Cómo? ¡Fuera! ¿Fuera qué, Mariela? ¿Fuera qué, Mariela? ¡Fuera! 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 ¡Hombre, ella! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Me ha echado del cuarto? Esto es muy extraño, ¿eh? ¿Estamos aquí? ¡Shh! Aquí está tranquilo Y tiene un nombre No Tiene un nombre Un poquito rarito, dice ¿Vamos a jugar algo, eh? Aquí Tiene un nombre Que es un poco rarito Está diciendo A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? ¿Está hablando sola otra vez? ¿Tiene un teléfono? Es que el cuarto lo ha dejado totalmente Desordenado Bueno, eso... Escúchame Oye, Mariela, escúchame A ver si viene el hombre Mariela, escúchame ¿Quién es Mariela? Deja... Vamos a ver, Mariela, escúchame ¡Madre mía, no, hombre! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Madre mía, que soy yo, papá! ¡Cuidado! Pero escúchame Tranqui, tranqui No se siente en mi cama, eh No se siente en mi cama Vamos a ver, Mariela ¿Otra vez está igual? Me está ignorando Mariela, ¿me puedes escuchar o qué? ¿Me vas a ponerme serio? A ver si hay alguien más en la casa Pero no, escúchame ¿Cómo que hay alguien más en la casa? A ver, Mariela, escúchame ¡Dame un marido y ese! ¡Que me está grabando! Claro, porque quiero dejar aquí que tú lo veas Que tú lo veas ¿Qué te está pasando? Que se me está cayendo las letras y todo No, es que eres Mariela A que me... No, 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 ya está, ya está ¡Dámelo! ¡Fuera! Y oye, pero... ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡A que pongo la rabia! Bueno, chicos Bueno, chicos Les seguiré echando una broma a mi padre Como que estoy tocando esto Y me estoy convirtiendo en Stitch Pero es mentira Es una broma A mí sí viene Y estoy haciendo como que mi padre Como que yo me llamo Lilo O sea, como yo me llamo Lilo ¿Sabes? Como que yo me llamo Ángel Si la novia es Stitch Y bueno Vamos a... A devolvérsela ¿Perdona? Toma su teléfono Pero Mariela, escúchame Que... No me... Pero... Bueno, Stitch ¡Stick! Esto es muy raro, de verdad Voy en busca de la madre de Marida Porque es que la verdad Esto se lo tengo que contar A la madre de Marida Menos mal que lo tengo aquí Todo grabado Por favor Me ha quitado hasta el móvil Voy en busca de mamá Voy en busca de su madre ¡Voy ya! Doy las gracias a mi gente Que me quiere mogollón Y a todos mis seguidores Le dedico esta canción Hoy nada me molesta Estamos de fiesta Baila, grita y salsa Cuando suena esta canción